A pesar de los desafíos sin precedentes, la determinación y el compromiso del gobierno para ayudar a los afectados han quedado claramente demostrados a través de la rápida movilización de recursos y la promesa inquebrantable de apoyo continuo. La movilización récord de 11 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Fondo de Desastres Naturales demuestra el compromiso inquebrantable del gobierno de México con la reconstrucción y la revitalización de las comunidades afectadas en Guerrero. Esta respuesta decisiva, cabe aclarar, y sobre todo audaz, refleja la determinación del gobierno para brindar un apoyo continuo y bastante sustancial a los damnificados sin importar el costo. La prontitud con la que se tomaron medidas demuestra la prioridad que se otorga a la seguridad y el bienestar del pueblo mexicano en tiempos de adversidad y desafío. La garantía sin reservas del gobierno de que no habrá límite presupuestal para abordar los daños causados por el huracán Otis en Acapulco y las zonas circundantes es un testimonio poderoso de su compromiso con la recuperación y la reconstrucción sostenibles. Al asegurar que los recursos necesarios estén disponibles para restaurar la infraestructura vital y brindar asistencia a aquellos que más lo necesitan, el gobierno está enviando un mensaje bastante claro de solidaridad y apoyo en tiempos de crisis. Esta promesa firme y decidida refleja la importancia fundamental que se otorga al bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos mexicanos, especialmente en momentos de necesidad y desesperación. La transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos del Fonden son aspectos clave de la respuesta del gobierno a la crisis causada por el huracán Otis. La explicación detallada por parte del subsecretario de Egresos de Hacienda, Juan Pablo de Botón, sobre la asignación y el uso de los fondos del Fonden refleja el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas en todas las etapas de la recuperación y reconstrucción. Esta transparencia y responsabilidad son fundamentales para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva y eficiente para atender las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas y así promover una recuperación sostenible y equitativa. Igual, bueno, antes que nada vamos a ver la nota que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ver, dice, gobierno estira la, bueno, estirará la cartera para apoyar a damnificados por Otis, promete Hacienda. Vamos a quedarnos un poquito más por acá. Dice, desde el gobierno de México no habrá un límite presupuestal para atender los daños provocados por el huracán Otis en Acapulco y zonas aledañas, afirmó Juan Pablo de Botón, subsecretario de Egresos de Hacienda, este 26 de octubre. El funcionario expuso que si bien desapareció el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales, el instrumento aún existe y recibió este año un presupuesto de 17 mil 156 millones de pesos. Explicó que parte de esos recursos se dedican a la compra de seguros que también es un componente importante del Fonden como el bono catastrófico. Aquí hay una cita, dice, básicamente corresponde a un seguro cuyo colateral lo emite el Banco Mundial a través de un bono para magnitudes de catástrofe. El diputado Mario Miguel Carrillo de Morena estimó que el Fonden debe tener disponibles unos 11 mil millones de pesos. Dice así, voy a tratar de parafrasearlo. El ramo 23 contiene el presupuesto asignado al programa presupuestuario del Fonden. Tal como se aprobó esos recursos, no ha habido ninguna reducción. Lo que sucede es que del ramo 23, esos 17 mil 156.8 millones de pesos que se aprobaron en el pasado, ese dinero se envía a los ramos ejecutores para que lo ejecuten a través de sus programas presupuestarios. Entonces, no ha habido en absoluto ninguna reducción y es más, ha habido una ampliación para que se cuentan con recursos del séptimo transitorio por 3 mil 633.6 millones de pesos, los cuales nos permiten reforzar todavía más. Pues ahí tienen para los que digan que no hay dinero, que el gobierno no está haciendo nada. Pues bueno, este tipo de noticias, este tipo de notas nos hace reflexionar de que sí y que hay una clara cadena de desinformación tremenda. Pero bueno, vamos a ver por acá. La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de proporcionar todos los recursos necesarios para apoyar a los damnificados de Guerrero resalta su compromiso firme y duradero con el pueblo mexicano en tiempos de crisis y desafío. Y es que al asegurar que todas las necesidades de las comunidades afectadas se aborden de manera integral y efectiva, el presidente está demostrando su liderazgo muy valiente y su dedicación inquebrantable para asegurar que nadie se ha dejado atrás en tiempos de necesidad y adversidad. Este enfoque centrado en el pueblo refleja ahora sí que la compasión y la empatía fundamentales en la respuesta del gobierno a la crisis causada por el huracán Otis en Guerrero. Pero bueno, para ir cerrando el tema, en resumen, la solidaridad inquebrantable del gobierno de México con los damnificados por el huracán Otis en Guerrero destaca su compromiso decidido de reconstruir y de revitalizar las comunidades afectadas y garantizar un futuro resiliente y esperanzador para todos los ciudadanos. A través de su respuesta rápida y efectiva, el gobierno está sentando las bases para una recuperación sostenible y equitativa para que promuevan la seguridad y el bienestar a largo plazo. En estos momentos de adversidad y de desafío, la solidaridad y el compromiso del gobierno son una luz de esperanza, creo que lo es, y una señal de apoyo en tiempos difíciles. Muchas gracias. Nos estamos viendo.